¡Un cóctel molotov! ¡Un cóctel molotov! ¡Dame! ¡Disparo! ¡No tiene municiones! ¡Lánzale un cóctel molotov a ese cabrón! ¡Un cóctel molotov a ese cabrón! ¡Un cóctel molotov a ese cabrón! ¡¿Lo ves?! ¡Me lanzaré un cóctel molotov! ¡Espalgo! ¡Un cóctel molotov a ese cabrón! ¡Preparado! ¡Da la orden! ¡Cielo santo! ¡Ya te tengo! ¡Ya era hora, joder! ¡Ya era hora, joder! ¡Voy a eliminarlos! ¡Tapado con los chicos de Robinson! ¡Son! ¡Cuidado con los chicos de la piscina! ¡Aberta con los chicos de la piscina! ¡Suscríbete y a la única locura! ¡Can City de la piscina! ¡No! ¡Hay una locura! ¡Musten que no seobre! ¡Mi dulce de la piscina! ¡Suscríbete! Siempre tengo que sacarte de marrones, ¿no? ¿Estás entero? Sí ¿Cómo ha ido con Vaca? Hemos llegado a un acuerdo Él sigue muerto y yo le dejo Volvamos donde Sammy No puedo decirte lo contento que se pondrá, papá Esa mierda con los haitianos le ha pasado factura Con ellos fuera de juego, las cosas se calmarán y volverán a la normalidad Llevo meses diciéndole que teníamos que hacer algo así Pero papá, él... Nace A veces creo que ha perdido el interés por esta mierda Joder, está rayando la pintura Sí, bueno Que no use la violencia a las primeras de cambio no significa que haya perdido algo Lo sé, pero me hace preguntarme qué pasa después, ¿sabes? No, no lo sé, explícamelo Da igual si es una bala o la voluntad de Dios Todos tenemos que morir, ¿no? Supongo Pero, Ellis, nosotros no Rezo para que papá viva más que nosotros dos Pero si no lo hace Todos los hijoputas del Hollow se volverán a mirarnos o a dispararnos Solo digo que debemos prepararnos para cuando llegue ese día Ahora mismo no tenemos... Joder, el coche es tuyo Estréllalo si quieres Sí, bueno Ahora mismo no tenemos que preocuparnos por eso Así que tranquilo con tus grandes planes, ¿vale? Está bien Sonata, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Cuidado!